Decía el gran George Orwell, de todas esas terribles farsas sangrientas que hemos visto a lo largo de la historia y que llamamos guerras, ¿qué nos se han dado cuenta, por favor? Que nunca ganan ninguno de los beligerantes, todos pierden unos más que otros. Los únicos que ganan son los traficantes de armas, los vendedores de armas. Los que siguen haciendo la guerra están confundidos, no comprenden que para vivir en paz hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que ser compasivos y tratar de comprenderlos. Decía también Thomas Mann, las guerras las hacen los cobardes que no quieren enfrentarse al trabajo de ponerse de acuerdo durante la paz. La única guerra que los altos valores humanos justifican es la guerra interior por ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Esta es La Dichosa Palabra. Juan Domingo Arguelles tiene muy buenos poemas en su obra reunida aquí. Y bueno, es una antología. Dice este que se llama Plagiario. Afanas el plagiario en transcribir exactamente lo que leyó para firmarlo. Mas como copia mal conste en el acta que lo que enrevesó tiene su firma, incluso si pudiera no firmarlo. La lección de esta historia solípeda confirma que si es asnal la mano que redacta, mostrará el hurto incluso al ocultarlo. Dejará la pezuña como una firma exacta y es un doble pleonasmo el rubricarlo. Bienvenido. Lola Pons Rodríguez es una filóloga, una historiadora de la lengua que trabaja como catedrática en la Universidad de Sevilla, de donde ella es. Además tiene libros como Una lengua muy muy larga, El árbol de la lengua o El español es un mundo. Está muy presente en medios y por supuesto invitada a cualquier encuentro o festival que tenga que ver con el idioma. Tiene una columna en El País y la semana pasada se publicaba esta que se llama La guerra del lenguaje. No lo voy a leer entera, por supuesto, porque no me va a dar tiempo. Les invito a todos a que la busquen, pero un poquito editada les voy a leer algunos de los fragmentos. Contar la propia historia con perspectiva de parte es entendible. Quien narra su pasado ofrece una versión subjetiva y ventajosa de los hechos. En 2013 el International Press Institute difundió una guía que listaba las expresiones contaminadas en el conflicto entre Israel y Palestina, las que resultan ofensivas para uno y otro lado y proponía términos neutrales en cada caso. Su título era Use with Care y se redactó tras reuniones consensuadas con expertos israelíes y palestinos. También hay palabras que muestran la narrativa y la respuesta verbal que desde Occidente damos a esta guerra ajena. La lista roza el centenar, pero es desalentador ver que para muchos términos se nos da la versión palestina y la israelí y no se ofrece posibilidad alguna de expresión neutra que la sustituya porque no la hay. Hay cosas de las que es imposible hablar sin posicionarse. La lengua también revela el camino sin salida que parece ser este conflicto. El reto para los medios que informan del conflicto es no dejarse contagiar por ese lenguaje de parte, permanecer neutrales al describir los hechos, no entrar en la guerra y eso resulta dificilísimo. Usar o prohibir una palabra revela que la descripción de la historia favorece u ofende al adversario. Muestra que etiquetar lo ocurrido es tan importante como que haya ocurrido. Hablar de la guerra supone también inevitablemente participar en ella. Buenas noches, Laura García. En las páginas de ese diálogo descomunal y fascinante que es la República de Platón, este pone en boca de Polemarco la tesis de que la justicia consiste en hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Sócrates, como era su costumbre, pues comienza a interrogar a Polemarco y al final Polemarco, digamos que afina su definición y termina diciendo que la justicia consiste en hacer el bien a los amigos, siempre que estos sean auténticos amigos y sean buenos, y en hacer el mal a los enemigos. Y después Sócrates lo somete a otro interrogatorio muy revelador y muy sencillo. Le dice lo siguiente a Polemarco, Si perjudicas a un caballo, este se volverá un mejor o un peor caballo. Polemarco le dice, no, pues por supuesto un peor caballo. Y si perjudicas a un perro, se volverá un mejor o un peor perro. No, pues se volverá un peor perro. Bien, dice Sócrates, si perjudicas a una persona, esta seguramente se volverá una peor persona. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues como ustedes saben, tenemos preguntas de redes para todos ustedes, para que nos vayan contestando y ya muchos han empezado a contestar. Menciona una o más palabras cuya sonoridad te parezca chusca, chusca, para que si no busquen qué quiere decir chusca. Bueno, nos están preguntando... Tiene unos adjetivos, el donaire, la gracia, la picardía. Así está definido y está fantástico porque es una palabra bonita en sí. Donaire es una palabra bonita. Donaire, no la usamos casi en México. No, hombre, con donaire. Chusco. Con donaire. Y lo malo es que te pongan donaire, ¿no? Es que de hipocorístico te van a decir chusco. Chusco, vente para acá. Muy bien. Bueno, nos pregunta aquí Roberto C. Galindo, a propósito de la latrinalia y de múltiples testimonios sobre eurekas, ¿es el baño un lugar de inspiración? Qué bonito inicio. Bueno, yo creo que efectivamente hay muchos testimonios de que la gente en la regadera o en la tina, para ser un poco más específicos, tiene ideas muy buenas. Y la verdad es que no creo que esté estudiado así científicamente, estadísticamente, el asunto. Pero es comprensible, creo yo, porque de alguna manera el agua creo que nos devuelve a nuestros orígenes y pues ser original es una forma también de tener nuevas ideas, de serle fieles a esos orígenes. La palabra original tiene esa ambivalencia, ¿no? Entonces, que surjan pensamientos originales en la regadera o en la tina, me parece muy bien. De la palabra eureka, que significa lo encontré, ya hemos hablado aquí muchas veces, sobre todo de la anécdota de nuestro amigo Arquímides. Pero la otra palabra, esa sí me parece una novedad. Yo, de hecho, no la conocí hasta que llegó la pregunta. Si bien la ventaja de las raíces latinas y las raíces griegas es que aunque uno no conozca, digamos, la ciencia a la que se refieren o el tipo de estudio al que se refieren o el tipo de animal del que hablan o lo que sea, pues simplemente las raíces te dan una buena una buena orientación. Efectivamente, si vas y la buscas, pues vas a encontrar que es un término que un investigador inventó, creo que a mediados del siglo XIX, etcétera. Pero yo nunca la he visto así en un texto en español escrita lo de la latrinalia. Tenemos, obviamente, un clásico en México de la latrinalia y de otro tipo de grafitis, que es la picardía mexicana de Armando Jiménez. Más tarde me gustaría citar un par de ejemplos pertinentes. Pero sí, sí, creo que es importante que hagamos, antes que nada, esa diferencia entre el baño y el baño, es decir, que hay de baños a baños, ¿no? Porque la hicieron los propios romanos, que son, por cierto, el pueblo cuyos baños son, o la civilización cuyos baños son más universalmente reconocidos. Era una civilización que disfrutaba muchísimo de los baños. Dice en algún libro que cuando un romano se encontraba con otro romano al que no conocía, una manera de hacer plática, aparte del clima, que es un tema universal, era a qué baño vas, en qué baño te bañas, ¿no? Los romanos eran sumamente aficionados a los baños. En Bath, cerca de Londres, hay un baño romano maravillosamente conservado, con una museografía increíble, ojalá que los que puedan tengan oportunidad de visitarlo allá en Bath, y es realmente muy entretenido. Y los romanos se bañaban muchísimo. Y cuando era, en la época de la Antigua República tenía una palabra, que era la palabra lavatrina. Esa palabra lavatrina, que se refería, tenía esa ambivalencia del baño y baño, después pasó a ser simplemente latrina, de ahí viene nuestra palabra letrina, y ya ellos mismos adoptaron una palabra griega, de donde tomaron la palabra balneum, que es el antecedente de balneum, que es de donde viene nuestro baño en español, pero ellos ya hacían esa diferencia entre el baño, de ir a lavarse el cuerpo, de meterse, de sumergirse en el agua, y las letrinas, que por cierto, entre los romanos eran generalmente comunales, o sea, y por cierto, en Bath se pueden ver también, y que son pues muchos excusaditos así uno tras otro, muchos agujeritos en una tabla. Los griegos también lo tenían así. Sí, eran comunales. Y claro, tenían una razón, que es que abajo solía correr el agua, entonces pues realmente no era un cochinero, porque el agua pasaba corriendo y más o menos se llevaba las cosas. Pero lo interesante de los griegos y los romanos que se bañaban y que les gustaba estar limpios, es que cuando empieza a decaer el imperio romano y la civilización romana, también empiezan a decaer los baños romanos, y la gente empieza a ir menos al baño, y luego con el cristianismo, cuando ya los cristianismos realmente dominan Europa, los cristianos dominan Europa, la limpieza estaba mal vista, y la mugre y la suciedad era casi un símbolo de santidad a veces, de beatitud, de esta persona no le importa conservar su cuerpo porque solo está pensando en el más allá y en la salvación de su alma. Los reyes tienen fama de haber sido bastante cochinos. A ver, desde el medievo es un cochinero Europa, un absoluto cochinero que terminó hace prácticamente nada, tan prácticamente nada que a mediados de los 50, hace menos de 70 años, solo una de cada 10 familias en Francia tenía un baño, en cualquiera de los dos sentidos, o letrina o baño. Yo me acuerdo de haber estado en Berlín, donde los departamentos ya tenían baño, ya les habían adaptado a un baño interior, pero podías ver todavía que entre las escaleras en los pisos estaban los baños que usaba la gente. Es decir, el tener baño en tu casa era una locura. Por cierto, de ahí viene nuestra palabra retrete. Retrete viene de retirado, del provenzal o del catalán retirado, lo que estaba lejos de la casa. Es decir, se hacía afuera de tu casa. En tu casa no había baños. Todavía hay muchos. Yo he ido a Berlín y el baño de la casa está en la escalera. O sea, tienes que salir a la escalera y bajar para... Bueno, frente a la estación de San Páncreas en Londres, todavía a mediados del siglo XIX, hicieron un hotel que era de súper lujo, el Midland Hotel, que aspiraba a ser el mejor hotel del mundo, y tenía, no me acuerdo si 200 o 600 o 400 habitaciones, muchísimas, y tenía solo seis baños, porque los caballeros, la gente elegante, los aristócratas, se jactaban de que los baños eran para los trabajadores, para la gente de abajo. Los aristócratas hacían en un recipiente y pues los sirvientes se llevaban y traían aquellito de un lado para el otro, antes de terminar muy rápidamente. ¿Pero son inspiradores? No creo que las letrinas sean inspiradoras, los baños sí, pero sí quiero citar un ejemplo de Armando Jiménez, si me lo permiten. Uno muy famoso, que está en Picardía Mexicana, que por cierto hay una edición con prólogo de Octavio Paz, dice esto, al llegar a este... está en una letrina. A este momento. Al llegar a este momento, me pongo a considerar lo caro que está el sustento y en lo que viene a parar. Hay incluso una escultura muy famosa de Rodin, que está el pensador. ¿Qué crees que está haciendo el pensador? Pensando, pensando. Sí, pensando, pero está así. Claro, está pensando porque en esa época no había celular. Entonces, si no estaría así. Lo que estás diciendo es que era un estreñido que se tardaba años. Bueno, que la dichosa palabra... Lo que estaba pensando mientras estaba ahí. A la dichosa palabra también se considera como un arte, el arte de la pintura y de los grafitis adentro de los baños. La latrinalia es el estudio de lo que pintan ahí los grafitis. Y que hay algunos que son... Sí, terroríficos. ...limáticos. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, adjetivo aplicado a leyes o medidas excesivamente severas por alusión a un legislador muerto hace casi 27 siglos y seguimos usando la expresión. ¿Y tenemos para ustedes? Tenemos de Aki Shimasaki, de origen japonés, pero que escribe en francés desde 1991, Luna llena. Es de Tusquets, es una novela y es cortesía del grupo Planeta. Y cortesía del siglo XXI, en colaboración con la One, ¿cómo Pinocho aprendió a leer? Un título fascinante de un autor también fascinante, Alberto Mangel, que, bueno, pues cuenta un poco su trayectoria como escritor. Es una selección de textos de él que hizo cuando recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2017. Y, bueno, pues es un poco esta historia de la lectura y de lo que él opina de la lectura porque dice que para ser escritor, evidentemente, hay que ser un gran lector y como un acto solitario en el fondo se vuelve algo muy colectivo porque se necesita compartir. Como dice Eduardo Casar, la literatura se lee, se escribe, pero sobre todo se comparte. Gran libro. Tenemos también Decaz R. Sunstein sobre la libertad, un estudio muy interesante publicado por Grano de Sal. Bueno, vamos a un corte y ahora regresamos. Bueno, pues ya regresamos. Fuimos un rato al baño. Por cierto, hay un librín magnífico de puros textos sobre esta situación y es de Laura Sofía Rivero. ¿Cómo se llama? Dios tiene tripas. Es espléndido el libro. Que, por cierto, es una discusión teológica, si Dios tenía tripas o no, si Cristo tenía tripas o no. Lee, lee, sí, vas a ver que sí tiene. Bueno, aquí tenemos una pregunta. No, no, no. Tenemos algunas de las respuestas. Menciona una o más palabras cuya sonoridad te parezca chusca. Chusco ya es chusco. Mirlo Blanco dice funderelele. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! La mejor palabra. Guateque. Y guateque también la pone. R.M. Eliseth achichincle. 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 Y Fernando Ramírez Mora dice chipiturco. 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 Venía con su chipiturco. Con mucho don aire. Con mucho don aire. Y pregunta Ángel de lo extraño. Así se firma él. ¿Podrían hablar de la palabra cómodo? No el emperador romano que fue muy desafortunado. Podemos seguir en el tema que abrió ya Pablo para seguir bien escatológicos el día de hoy. Pero vamos a empezar por lo obvio y por lo que todo el mundo creo que piensa en un primer momento. que es esta palabra que viene del latín con entero, conjunto, completo y modus, que es molde o medir o modo. Y es como un adjetivo que se emplea para algo que es conveniente, que es fácil, que está hecho proporcional. La moda, por ejemplo, pues es un poco eso. O estar cómodo, alguien que ama la comodidad es porque le gusta que esté algo... Holgado. Pues no siempre. Porque está muy apretado y no es tan cómodo a veces. Pero que sobre todo sea como conveniente, que se ajuste a tus necesidades y a tus movimientos o a tu, ¿no? Lo que sea. Es una palabra que tiene que ver con una raíz indoeuropea que dio tres raíces, que son mederi, que tiene que ver con cuidar, de ahí viene médico, medicina, remedio, por ejemplo. Por ejemplo, también viene medomai, que es de donde viene, por ejemplo, meditar. Y también vienen otros verbos que tienen que ver con el cuidado y la atención. Pero sobre todo modus, que es algo que es como un molde, ¿no? Un molde también es algo que sigue unas ciertas medidas. Moderar, por ejemplo, también es mantener una conversación dentro de unas normas. La cómoda, que ahora hablaré del cómodo, el sustantivo, pero digamos el sustantivo femenino, sino la cómoda es un mueble dispuesto para que la ropa o las cosas que contiene estén proporcionadas, estén, pues ahora sí que convenientemente para su uso y para su manejo y su vista y demás. Laura, y perdón, y terminó siendo como también como un armario, ¿no? Yo me acuerdo un disco que decía Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres, ¿no? Y era una pianola, la cómoda era una pianola. Claro, porque luego podía ser utilizada para muchas cosas. Cada quien podía utilizarlo para lo que le fuera cómodo, ¿no? Para la redundancia. Pero está acomodar, acomodador, moldura, módulo, ¿no? Que es, digamos, el diminutivo de molde, módulus, pues también tiene que ver con eso. Incluso en inglés, commodities. Commodities, exacto. Y luego está este sustantivo que aparece dentro del sustantivo cómodo, cómoda. Hay un sustantivo masculino que es cómodo, que es un recipiente para excretar estando en la cama. Que es chistoso porque lo dan como un mexicanismo, aunque esto, sí, aparece como silleta en español de España. Pero, por ejemplo, yo siempre lo he utilizado como, o lo he escuchado como cuña. Básicamente todos tenemos esta referencia ahora mismo actual de cuando uno está enfermo, está en la cama, está en un hospital, que uno no puede pararse ni al baño, pues te meten ahí esa cosa de metal, que además suele ser de una sola pieza por aquello de las bacterias, que tiene un diseño cómodo para poderse... No, imagínate que no te puedes mover y que tienes que hacer tus necesidades estando en horizontal, cuando el cuerpo humano no está hecho para esa postura, para hacer este tipo de actividades. Y entonces como que en la medicina se utilizó algo para estar cómodo, para uno poder hacer este tipo de acciones sin que sea un desastre, porque ya de por sí es un desastre estar en la cama tumbada, imagínense. Pero resulta que depende del lugar y del país donde uno esté, tiene diferentes... Aquí también se llama pato, por ejemplo, cuando es para los hombres. El pato lo he oído, sí. Porque el pato es, ahora sí que, no sé si ustedes lo sabrán, si no, búsquenlo en internet. Ahora no voy a hacer la escenificación. Pero cuña es una de esas pelelas, se utiliza, por ejemplo, en Argentina. Vaso de cama, es en Venezuela, que es muy gráfico. Pero tiene vacinilla y todo este tipo de orinales, que en realidad son lo que son, hablando un poco de lo que veníamos hablando antes, que se utilizaban desde la Edad Media justo porque uno no se levantaba al baño en la noche. Entonces, hacía lo que tuviera que hacer, lo metía debajo de la cama y ahí se quedaba toda la noche, bien, a gusto, pueden ser vómitos, o sea, pueden ser todas las cosas que ustedes creten desde su cuerpo humano, ahí va y pues al día siguiente... Oye, Laura, en España no dicen vacinica, lanica, hay que decir a la gente lanica. Sí, pero en generaciones ya muy mayores, o sea, no es algo que se utilice ahora. Orinal tampoco, salvo que seas un bebé, pero utiliza, por ejemplo, don Pedro, que es una maravillosa palabra, que son de esas orígenes inciertos. ¿Don Pedro, como una sola palabra? ¿Don Pedro, todo junto? El don con M es un orinal, tal cual. Y toda esta familia que tiene que ver con... Aquí es un brandy. ¿Un qué? Brandy. Un brandy. Salud, por eso ves, pero todo empieza y termina, es un ciclo vital. La palabra orinar, que además tiene unos sinónimos fantásticos como son miccionar, por ejemplo, se habla mucho del mingitorio, pero no de la palabra miccionar, que es rarísima. Sí, que a cierta edad se llama micción imposible. En medicina sí te preguntan por tu micción. Pero micción, no miccionar. No, bueno, pero pues es... Desbeber, desbeber es un verbo maravilloso que aparece en el diccionario, desbeber, que dices, bueno, pues es tan gráfica que no hace falta ni explicarla, pero aparece como un... No sé si es coloquialismo poco usado, pero desbeber existe. Y... Perdón, ya que estamos en el tema, Armando Jiménez también, bueno, también registra uno que decía, lo importante no es mear mucho, sino hacer espuma. Hacer del uno, por ejemplo, ¿no? Esa maravillosa expresión que ha dado México para el mundo. Ah, ¿ya se usa en España también? No, no, yo no la he oído en ningún sitio más que en México, pero me parece sensacional. Y luego está ahí una palabra que es, a ver si me acuerdo, es Boudalou, que viene del francés, es un epónimo, es un adjetivo de un sacerdote, que es un orinal explícitamente para mujeres que se ponían antiguamente cuando eran esos vestidos pomposos, porque parece ser que este señor, Luis Boudalou, era un sacerdote que era muy característico, sus sermones larguísimos, entonces las señoras de la nobleza estaban así tantas horas escuchándolo que les metí el orinal por ahí debajo, hazle como puedas y ahí nadie se enteró. Lo que ahora hacen muchos en los conciertos, hay que decir que también se han inventado algunos dispositivos para no tener que abandonar tu lugar preferente durante un concierto. Pues mejor llévense un pañal para adultos. Cada quien sus técnicas, ahí les va. Y luego hay que decir que hay un dragón de cómodo, o cómodo, que son unas islas en Indonesia. Pero hay con K, ¿no? Con K. Comodo. Dragón de cómodo. Que es un lagarto, es el lagarto más grande del mundo. Ahora volviendo, o más bien terminando con los cómodos que hay en el mundo, pues está este emperador que pasó a la historia por ser el último de una dinastía de emperadores, pero es uno de los más odiados, junto con Nerón y Calígula, puede ser uno de los más... El Leogábalo, El Leogábalo. Durante años se prohibieron sus estatuas y todas alusiones a él, luego ya se restituyó un poco, pero curiosamente fue un emperador que gobernó en el Imperio Romano durante el siglo II, sucediendo a Marco Aurelio, pero que él, bueno, todos ubicamos la película del gladiador, bueno, pues es él, el señor Fénix, es el cómodo, que pasó a la historia por estar más entregado a las luchas, a las arenas, a lo que pasaba, incluso él bajaba a luchar, por supuesto, con muchas preferencias y muchas ventajas respecto al resto de los gladiadores. ¡Qué raro! Pero que fue una época de mucha paz fuera del imperio. Antes de él, pero soltó antes de él. No, no, durante su gobierno, porque desatendió tanto todo, que ni siquiera le interesaba luchar, ni era un buen militar, ni nada, que para aquella época es bastante raro, a él solo le interesaba lo que pasaba dentro del Imperio Romano, incluso te podría decir de la ciudad de Roma. Entonces es un emperador que pasó a la historia como alguien muy cruel, muy tirano, muy déxpota y que durante años, la historia creo que lo trata con bastante justicia, hablando de él como alguien muy malo. No sé de dónde viene el nombre de cómodo y que tenga que ver con modus en ese caso, si era alguien que regía las normas, desconozco si tiene algo que ver con el adjetivo del que estamos hablando, pero no conozco más cómodos. Nombre no es este tema. Bueno, ahorita que estás mencionando, los arqueólogos también comentan que hay descripciones de la famosísima y muy debatida y que luego desapareció silla gestatoria, que se supone que era para probar que los papas, después de que se sospechaba que había habido una papisa, que los papas eran hombres, no se fuera a colar otra mujer. Entonces, en la Edad Media se creía que era un mito, pero hay descripciones de hombres del Renacimiento que vieron la silla, que vieron la silla, que era una silla de mármol tallada y que tenía patas de león, etcétera, etcétera, y que en efecto tenía una perforación, tenía una perforación. Pero ver la silla no es garantía de que realmente se haya usado para eso. Ah, no, no, y los arqueólogos dicen que realmente la silla, aunque todo el mundo dice ah, esa es la prueba de que hubo una papisa y que no sé qué, y que no, realmente no era probablemente la silla de los papas, sino simplemente era eso, una letrina, un cómodo. Sí, una letrina. Era un cómodo. Sí, sí, sí. Pero eso no era para hacerlo en horizontal en una cama. No, 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 era estado sentado sin tenerse de pararme. Sí, pero el cómodo sí es en horizontal. Simplemente tenía un hoyo, pero era de mármol muy elegante. Voy a decir la dichosa definición y ustedes busquen la dichosa palabra. Adjetivo aplicado a leyes o medidas excesivamente severas por alusión a un legislador muerto hace casi 27 siglos. Tenemos para ustedes... No, 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 yo antes porque tengo que dar esta maravilla, Pablo, porque después del tema que hemos tratado, me parece que hablar de esto es como anticlimático, pero miren nada más lo que tengo de Liniers, el gran Liniers que ha estado en México esta semana en el Teatro de la Ciudad, ahí presentándose con Kevin Johansen. Lo que hay antes de que haya algo, es un uno de terror, es un libro de sexto piso, un libro chiquitín, maravilloso para todas las edades, porque lo que habla es de los miedos nocturnos y de lo que pasa cuando uno apaga la luz, se viene la noche y aparecen todos esos monstruos que caen del techo. Bueno, pues para el que siga teniendo miedos nocturnos o en cualquier otro lugar oscuro, aquí una muy buena interpretación del gran Liniers que siempre tiene cosas fantásticas, aquí todos los monstruos que hay en la noche. Bien, ya quiero superchecar porque estoy muy perdido, perdónenme. En el 2020, hace tres años, en medio de la pandemia, Víctor García Salas, un maestro de filosofía de la UNAM, él y sus alumnos se pusieron a leer Nobleza, ¿cómo se llama el primer libro de Rob Riemen? Nobleza, Espíritu, perdónenme. Y le escribieron a Rob Riemen y de ese contacto entre Rob Riemen y estos alumnos de filosofía de la UNAM, surge este libro, El Arte de Ser Humanos, o al menos la primera parte del libro que es la que yo ya leí, es justamente la carta que Rob Riemen le escribe a estos estudiantes mexicanos. El Arte de Ser Humanos, son cuatro estudios de este gran autor holandés, autor de Nobleza de Espíritu y de otros libros muy interesantes, Rob Riemen, ahora publicado por Tauros, un librazo muy recomendable, El Arte de Ser Humanos. Edgar Valencia nos trae este libro, Fiesta, Duelo y Asetismo, Cultura Simbólica en la Nueva España y el México Independiente. Muy interesante porque es la herencia de fines de la Edad Media y del Renacimiento Temprano en Europa de este arte de la emblemata, le llamarán a los italianos, de la emblemática y del estudio de los emblemas, de los escudos y de toda la simbología, primero simbología medieval y que luego se va convirtiendo en una simbología alegórica y barroca y que llega hasta el México Independiente. También tiene que ver con el arte efímero, en las fiestas que se hacían grandes estructuras de madera y se ponían una bola de elementos a lo largo de todo, de toda la época colonial. Muy, muy interesante, muy extraño, es un tema muy extraño, muy poco tratado y es de la Universidad Autónoma de Puebla para ustedes. Bueno, pues nosotros vamos a ponernos en absentia durante unos minutos. Pongan. Hola, soy Bef, soy novelista gráfico y no gráfico. Hoy les voy a leer un fragmento de mi último libro, la novela gráfica Tres Deseos, sobre una niña que a través de un app pide Tres Deseos y todo le sale mal y este es un fragmento de cuando pide ser muy famosa y llega a comer a un restaurante después de un concierto y está ya muy cansado. Eso estuvo muy mal. Una estrella se debe a sus fans, chiquilla, pero, pero, lamento decirte que esto ya está afectando tu popularidad. ¿Qué? Es verdad, ya eres trending topic. Hashtag mocos insoportable. Hashtag ya se le subió. Esa gente ni me conoce. Calma, chicas, esto lo arreglo yo. Ahora mismo le marco a Catalina para que Leti te entreviste de nuevo. No, no lo harás. ¿Por? Porque estás despedido. Oye, me haces trabajar mucho, me desvelas y llevas con periodistas chismosas. Así vive una estrella pop. Entonces no quiero serlo. ¿No ven que soy una niña chiquita? Ahora lo que quiero es irme a casa a dormir. ¿Ese es tu segundo deseo? No. Entonces tendremos que tomar un taxi y ya mañana piensas bien qué quieres. Sí. Un saludo a todos mis amigos y amigas de La Hechosa Palabra. Nos encanta ver a Beth en nuestra pantalla, por supuesto, que siempre es un placer escucharte. Porque además yo siempre tenía la duda de cómo se leería un cómic. Sería de por sí las interpretaciones lectoras son millones y muy individuales según cada quien. En el caso de los cómics creo que es todo un reto saber cómo leerlo o cómo lo leería la persona que lo está escribiendo. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de cómo Beth lee sus propias obras y nos encantó. Gracias, gracias también a Juanita MX que nos pregunta, que nos pide. Hablar de los poemas y la obra pictórica de William Blake. Ay, de William Blake. Bueno, si fuéramos ingleses probablemente nos levantaríamos así para honrar la memoria de este personaje. Que muchos han dicho que, no quiero decir que lo diga yo y esas clasificaciones me parecen un poco absurdas, pero que es probablemente el más grande artista que haya nacido en la Gran Bretaña. Es un caso realmente, diríamos, de un personaje muy extraño, muy extraño. Casi se podría decir, algunos de sus biógrafos dicen que era difícilmente humano, que era un hombre que prácticamente no se encontraba como nosotros aquí en el mundo. Bueno, William Blake vivió, nació unos pocos años después del terremoto de Lisboa a mediados del siglo XVIII y murió a fines de los 20 del siglo XIX. O sea, le tocó exactamente vivir el inicio de la Revolución Industrial, le tocó vivir todos los cambios que traía la Revolución Industrial, le tocó vivir la época de los Jorges I y la Ilustración y los monarcas ilustrados y luego el retroceso y la reversa que echaron muchos de los monarcas con la Revolución Francesa. Y le tocó vivir los ideales de la Ilustración y los ideales de la Revolución, pero también los horrores de las matanzas de septiembre. Y él siempre estuvo, hasta que murió, de acuerdo con los ideales de la Revolución, pero no con las barbaridades, la crueldad, el sadismo y los horrores de la humanidad. Bueno, Blake es una especie como de un hombre raro, porque no conoció, que sepamos, nada de pintura china ni japonesa, pero como los grandes pintores chinos y japoneses, no solamente era un pintor, no solamente fue un grabador, no solamente fue un hombre que se expresaba a través de imágenes pictóricas, en dos planos, sino que siempre lo combinaba con sus poemas, siempre lo combinaba con sus poemas y también fue un grabador. Incluso él improvisó muchísimas técnicas nuevas de grabación sobre cobre, sobre piedra, etcétera. Tenía un taller de grabado y también vendía grabados, y desde muy chico vendía grabados. Parece ser que desde muy niño, desde muy niño, pues diríamos, tenía visiones, tenía visiones, son muy famosas sus visiones, de que una vez le dijo a sus papás que había visto a Dios antes de los seis años o cinco años, había visto a Dios en la ventana y que luego había visto a unos ángeles en un árbol y los describía y todo. Pero Blake, digamos, Blake, sus papás, a pesar de que siempre fue un hombre bastante, pues con pocos recursos, afortunadamente ahora sabemos que no le fue tan mal en la vida, que sí tuvo patrones, que le pagaron sus obras a algunos, pero fue un hombre bastante desconocido y probablemente de los más grandes pintores románticos o artistas románticos, fue el más desconocido en su época, o sea, el menos famoso. Y también el formato de sus obras es pequeño comparado con los grandes cuadros de Delacroix, o de David, o de Jericó, etcétera, etcétera. Y realmente fue medio olvidado, fue medio olvidado, pero a fines del siglo XIX, muy a fines del siglo XIX, principios del XX, fuera de Inglaterra, casi no se conocía, lo empezaron a revalorar en Inglaterra y empezó a volverse impresionantemente famoso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y los estudios y los temas y las exposiciones de Blake, y además los grandes escritores empezaron a leerlo, digamos, de otros países y se fascinaron con él. Este hombre tuvo primero un periodo, como hasta los treinta y tantos años, muy optimista, muy iluminado, él decía, soy la alegría del mundo, etcétera. Y luego, cuando empezó a ver los resultados de la Revolución y el avance de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa y el avance, fue un hombre totalmente a contracorriente. Era un hombre que fue amigo de Mary Wollstonecraft y de Shelley, la mamá de Mary Shelley. Estaba apoyando el movimiento feminista, que apenas nacía, dijo cosas tremendas respecto al colonialismo inglés y el colonialismo francés y europeo en general. Estuvo en contra de la esclavitud, hizo comentarios acerca de los maltratos a los negros. Fue un libertario y también, diríamos, en su poesía y en su arte, nunca se inspiró en la realidad sensorial. Decía que los sentidos nos bloqueaban, que la verdad de inspiración viene de dentro, que hay que ver lo que uno tiene adentro. Y realmente Blake, y por eso probablemente yo creo que la gente conoce frases y expresiones de Blake y algunos pequeños poemas, pero creo que muy poca gente se mete realmente en entender por qué él creó una especie como de universo mitológico. Fue, de hecho, en alguna ocasión yo escuché que Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos, y Lewis, también su amigo, que hizo Narnia, se inspiraron justamente en tratar de crear un mundo imaginario con toda una mitología y personajes, etcétera. Pero el de Blake es una cosa tremenda. Aunque él ilustró las obras de Dante, ilustró también a Shakespeare, ilustró también El Paraíso Perdido de Milton, ilustró la Biblia, la gente cree que nada más lo ilustró, pero realmente él reinterpretaba todo. O sea, si uno ve los poemas o los grabados de Blake acerca de la Biblia, pues dices, es otra cosa, esto no es el libro de Hobbes, este no es este personaje. Fue muy influido por el sentido pictórico lineal, él estaba en contra, diríamos, de lo que después sería con los impresionistas, el manejo de color, es lo que le gustaba, la linealidad, la linealidad, y le gustaba muchísimo Miguel Ángel, se inspiró muchísimo en Tibaldi, peregrino Tibaldi, un barroco terrorífico, pero sus poemas están llenos de símbolos, están llenos de símbolos y personas simbólicas. Su fama como poeta y como pintor no siempre corrieron paralelas, algunos lo aprecian, creo que como poeta fue más. Yo no conozco la pintura, a veces algo lo ilustran con dibujos, hay un libro de Adrián Muñoz sobre Blake que es muy bueno, creo que lo publicó la UNAM, y lo que yo recomendaría es los proverbios del cielo y el infierno, y una traducción espléndida que hizo Salvador Elizondo, y son realmente temas de reflexión, o sea, como para salirse con los proverbios y comenzar a pensar en cada uno, son pequeñas sentencias, y se puede encontrar en la obra de Elizondo. También Elizalde tradujo algunos poemas, yo lo que les recomiendo es que vayan a YouTube y busquen el Jerusalén de Parry con letra de William Blake. De William Blake. Van a ver, que se considera algunos como una especie de himno informal de Inglaterra, no es el himno de Inglaterra, creo que ni siquiera sé si tengan himno, pero es una canción patriótica en Inglaterra, y hay muchas versiones y es muy conmovedor, con música de Parry. No le preocupaba a veces contradicirse y evolucionar, pero por ejemplo de los proverbios del cielo y del infierno, vamos ahorita a la dichosa, decía, los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción. Él estaba completamente en contra de los límites de la racionalidad, decía que nos limitaban a la vida, y fue por eso en contracorriente, criticó mucho a Newton, por cierto. Si ustedes están buscando lectura para esta semana, les animamos a que William Blake sea una de ellas. ¿Por qué no? Dicho esa palabra, adjetivo aplicado a leyes o medidas excesivamente severas, por alusión a un legislador muerto hace casi 27 siglos. Se ha de estar bien bajo tierra. Libros. De Philip Blom, este autor que ha escrito, por ejemplo, la historia de cómo se hizo la enciclopedia de Diretto y D'Alembert. El gran teatro del mundo, traducido por Daniel Nagmas, Nagmías, perdón, perdón, creo que lo estoy leyendo mal, sobre el poder de la imaginación en tiempos de grandes cambios, publicado por Anagrama, es una cortesía de editorial Océano. Muy interesante. Y para ustedes, los límites de la mirada entre subjetividad y operación artística de Ingrid Fuguele Ghezán, el de Bonilla Artigas, pues son una serie de ensayos y reflexiones acerca de diferentes obras de arte muy interesantes, donde la autora vuelca también todo su saber y todas sus opiniones y reflexiones acerca de lo que es el arte. Y tenemos un libro que se antoja mucho, Teología de las Pequeñas Cosas, de la poeta Guadalupe Morfín, con traducción de ella misma a El Lenguaje Poético. Escribe en español, pero escribir poemas es escribir ya en otra lengua. Y esto es de Ediciones Arlequín. Bueno, nos vamos a otra pequeña cosa que es irnos a un corte, pero volvemos enseguida. Continuamos aquí muy cómodamente instalados en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro culto público, como esta que nos formula Carlos Torres Tinajero. Me encantaría que hablaran de la generación del medio siglo en la literatura mexicana. Sí, Carlos, pero ¿de cuál siglo? Sí, porque si es del 19 son los neoclásicos y los románticos, pero si es del 20, se le llama así generación del medio siglo al grupo de escritores que comienzan a publicar en los años 50, como hasta los 70, que crean realmente un grupo muy hegemónico, muy cosmopolita, muy crítico, que son escritores como Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, Emanuel Carballo. Es en ese sentido un grupo... Siempre que se habla de generaciones, se habla de ciertas afinidades selectivas en el orden intelectual y también de tus contemporáneos, digamos. Mi generación apareció en una colección que se llama Los 50's, porque nacimos en los 50's. Estos no, ellos comenzaron a escribir en los 50's. Y es un grupo interdisciplinario, es decir, hay sociólogos, hay lingüistas, hay escritores, básicamente de narrativa. Hay un crítico importantísimo, que es Emanuel Carballo. Emanuel Carballo, sí. Que, bueno, realmente sus entrevistas de Carballo son la gran cosa. Inés Arredondo, bueno, es una escritora que tiene unas pequeñas obras maestras en los cuentos de Río Subterráneo. Río Subterráneo. Por lo general, no... Básicamente se trata ahí de narradores, narradores, ¿no? Y que tuvieron también algo muy importante y es el hecho de que estuvieron surgiendo y desarrollándose a partir de lo que era, pues en esa época, la Secretaría de Cultura en términos prácticos, que es la Universidad Nacional, con su coordinación de difusión cultural, bueno, tenía recintos extramuros, es decir, fuera de la ciudad universitaria, como la Casa del Lago, por ejemplo, y la Casa del Lago fue muy importante. Y la revista de la universidad crearon... Por lo general, las generaciones de escritores se aglutinan en torno a revistas, como la revista Contemporáneos, para los contemporáneos de los que hablamos la otra vez. Y aquí había la revista mexicana de literatura, el suplemento cultural de novedades y la revista de la universidad, que sigue sobreviviendo. Ahorita la dirige Guadalupe Netel y tiene una dinámica magnífica. Temática. La nueva época, que son números monográficos. Es decir, un número monográfico es cuando un solo mono hace la gráfica. Un poquito como Blake. Sí. No, no es cierto. Incluso la revista de la universidad actual mete un cómic ahí siempre en medio. Y hay unas joyas, unas joyas. Y ciertamente hay ciertas afinidades en la manera de escribir. Este que acabamos de nombrar, o al menos yo lo nombré Salvador Elizondo, es un escritor rarísimo. Si uno quiere tener una experiencia de lectura rarísima y tiene insomnio, lo que tiene que leer es Farabeu, de Salvador Elizondo. Es una novela que se va contradiciendo completamente todo el tiempo. Y curiosamente un escritor que pertenece a la generación del medio siglo, pero que no tiene casi nada que ver más que el hecho de que escribe muy bien, es Ibargüengoyte. Ibargüengoyte es como, no sé, como un rayo de luz en la penumbra de los temas que por lo general tocan los escritores. Es que los otros eran todos muy intelectuales, ¿no? ¿Mandé? Todos los otros eran como muy intelectuales, ¿no? Y Ibargüengoyte era más juguetón. Sí, bueno, pero un cronista extraordinario. Ibargüengoyte es un autor que yo lo he tratado de estudiar y no le hallo cómo puede hacer novelas que sean tan amenas en cualquier tema. Tiene una novela de la revolución, otra de la independencia, otras de crímenes, y en todas se ríe uno, pero se ríe realmente. Sí, sí, sí. Una manera muy ligera de tomar. Es como lo que pasa con Pellicer. Pellicer siempre se dice que es del grupo de contemporáneos, porque era cuate de ellos, etcétera, y compartían a veces algunos sobrinos comunes. Pero Pellicer es la luminosidad y los colores. Es una gama cromática tropical con colores intensos. En cambio, Villaurrutia es frío, es onírico. O Gorostiza, de quien hablabas. Gorostiza, de quien se habló la otra vez. Sí, sí, sí. Y eso pasa con las generaciones. Hay unos que son de esa generación, pero que no tienen realmente afinidades en términos estilísticos. García Ponce también es de esa generación. Sí, García Ponce. Que hace novelas muy psicológicas. Sí, muy psicológicas. Los que tengan gatos, lean El Gato. O El Libro, los que tengan libros. Los que tengan. Es muy buena. El Gato es cuento y además luego lo hizo novela. Sí, muy influido también García Ponce por muchos franceses y sociólogos y pensadores franceses. Bueno, fue el que difundió aquí a Robert Musil. A Robert Musil, sí. O sea, es de los alemanólogos más conspicuos. Oye, y Beatriz Espejo fue compañera de Carvallo, de Carvallo, sí, pero yo creo que es más joven, ¿no? Sí, es más joven. Beatriz Espejo. Sergio Pitol todavía pertenece a esa generación. Es que mira, la generación. Ya está metida en otra. Es que esa generación, bueno, depende quién ponen y quién quitan. Yo siempre recomiendo que lean el Diccionario de Literatura Mexicana, siglo XX, que es un diccionario que no es de autores, sino de movimientos. La novela gay, la novela de la Revolución, la novela indigenista, la editorial siglo XXI, el periódico tal, la polémica entre Monsiváis y Paz. La hizo Armando Pereira coordinando, junto con Claudia Albarrán, Juan Antonio Rosado y Angélica Tornero. Y es realmente un libro indispensable para entender el medio literario mexicano. Sí, para orientarte. Y se puede conseguir. Yo ahorita que tengo mi biblioteca embalsamada en un lugar, dejé ese libro y ya tuve que irlo a comprar. Ya que me voy a recuperar el mío, vengo y se los reparto a ustedes el mío. Ándale, ándale. Arrancamos las hojas, unas para Pablo, otras para Laura, y para la producción también va a haber algunos. Qué generosidad. Dices que eran sobre todo narradores. También estaban Tomás Segovia, por ejemplo, que también fue narrador. O José Emilio Pacheco, que también fue narrador, pero que destacaron quizá más en la... Ah, bueno, también alguien ahí, Carlos Fuentes. El término medio siglo, muchos le atribuyen, que viene de una revista que se llamaba Medio Siglo, que se hizo en la Facultad de Derecho, cuando Fuentes dijo, bueno, yo estoy aquí estudiando Derecho, pero en realidad Derecho, Derecho, nada más para mí en lo literario. Sí. Y metieron cuestiones de literatura. Que dicen que dijo, aquí voy Derecho a lo chueco. No, que Fuentes, bueno, es el más famoso en términos. Sí, Fuentes y Pitol tenían un maestro ahí en la Facultad de Derecho. Ahorita se me va el nombre. Muy famoso porque les costaba trabajo la carrera de Derecho y fueron a decirle, maestro, no podemos. Y el maestro le dijo, no, no se preocupen, quieren aprender Derecho Mercantil, lean a Balzac. Quieren aprender Derecho Penal, lean a Dostoyevsky. Si hacen eso, ya están. Por ahí les enganchó. A leer a Balzac y a Dostoyevsky, ¿no? Sí, Marx decía, Marx decía que para entender el capitalismo no había que leer su libro, sino a Balzac. Sí, sí, sí. Es lo que les decía su maestro, Pitoli, a Fuentes. Muy bien, vámonos. Ya es hora de dar aquí la dichosa palabra de esta noche. Pero antes, algunas de las respuestas que nos llegaron sobre la pregunta. Menciona uno más palabras con sonoridad, cuya sonoridad te parezca. Chusca, hubo muchísimas, además de las que ya mencionamos, Alma, Rosalú, pantuflas. Sí, Chichicuilote, nos lo dice Xochitl, no sé qué número más, Nadia Viri 2, Chisguete, Chiflado, yo recuerdo por ahí, Guanábana, que me gusta mucho, Nenúfar, entre las respuestas que nos llegaron, no sé si alguno quiera sugerir alguna más, y si no, nos vamos con la... Hay muchas palabras con che. Sí, eso es muy interesante, que lo chusco también acarrea. Churrasco, chamarra, chamarra. Sí, sí, sí. Chimuelo. Chimuelo, vorágine. Bien, definición de la... Todas las esdrújulas. Definición... Todas. Todas. Bueno, ok. Definición de esta noche, de la dichosa palabra, adjetivo, aplicado a leyes o medidas excesivamente severas, por alusión a un legislador griego muerto hace casi 27 siglos. Draconianas era el adjetivo que estábamos buscando por dracón. Bueno, señores, Germán Ortega, Eduardo Cazar, Laura García. Pablo. Los esperamos aquí la próxima semana. ¡Sigan cómodos en su casa! Angurrientos. Agurrientos. Agurrientos.